¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Los zombies! ¡Ya me he muerto! Aquí encima no veo nada, tío. ¿Pero cuánta mierda tengo? Madre, 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 madre... Sí, sí, Pixar Speaks son cien veces mejores, yo también lo olvido de decir, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere gordo! ¡Ah, he vuelto a pillar, gordo y mierda! ¡Eh! ¡Que hay gente, pero que hay gente! No, me he caído. ¿Pero qué? ¡Ah, vale, que va por vida! ¡Pero que no me puede, maricón de mierda! Ay, me vuelve a matar, tío. Esto es un lío. Prefiero el Pixar Speaks y eso que he hecho una mierda, pero es que... ¡Dios mío! ¡Vuelven a tirar, joder! Ya me he muerto esto, tío. ¡Que te caigas, niño rata! ¡Power Spliff! Han sacado un mini-juego y se me ha un Power Spliff. Tengo que ver eso, tío. Tengo que ver eso. ¡No! Me he caído, tío. Me he caído. Me has quedado sin vida, ¿no? No, no, no. Me queda... Tengo que ver vida. ¡Joder! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Oh, que me he cojo, tío! ¿Saltador? Saltos aéreos. ¡Lanzador! ¡Eh! ¡Que me he cogido! ¡No me he lanzado TNT ahí sin darme cuenta! ¡Nah! ¡Yo no he cogido nada! ¡No la vengo, tú! ¡Eh, corre, que pillo! ¡Ay! ¡Para momento! ¡Tú, ahora vengo! ¡Vale, vale, vale! ¡Que comience el festín! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Se puede saltar mucho! ¡Es bien aquí! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que choki! ¡Choki! ¡No! ¡Tu puta madre, eh, niño rata! ¡Que mi juego mola! ¡O sea! ¡Norma que Olimpo sea el mejor server de la historia, hombre! ¡Cada, cada! ¡Que voy a campear! ¡Tengo que esperar! ¡Cero coma... ¡Unos chiste tres, cero, cero, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve segundos! ¡Para volver a lanzar una TNT! ¡Muere, muere, gordo! ¡Un lío, no! ¡Que vaina, tío! ¡Que es esta mierda! ¡Ale, chaval! ¡Bienvenido a...! ¡Eh, mira que hagan pelucho, chaval! ¡Que te pillo! ¡Yo estoy pegando con la mano, ¿sabes? ¡Me voy a poner...! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Que pille! ¡Yo que voy a pillar! ¡Yo nunca pillo, vale! ¡Voy a matar a este! ¿Quién es el tonto de la TNT, tío? ¡Hay un yo! ¡Tirasando a voleo, tío! ¡Mola ese kit, eh! ¡Ah! ¡Necesito ayuda! ¡Cáete, gordo! ¿Dónde estás? ¡Salvo! ¡Hay que hay uno que me mata, tío! ¡Hay uno que me va a matar y todo! ¿Este qué haces, tío? ¡Que te caigan ya, coño! ¡Adiós! ¡Que la TNT me mata! ¡Adiós! ¡Que tú pegas a la gente que...! ¡No! ¡Qué retrasado, tío! ¿Cuántas vidas te quedan? ¡A mí todas! ¡Ah! ¡Dos vidas, chaval! ¡A mí me quedan todas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que se ponen sequitas, eh! ¡Esta mierda! ¡Uf! ¡Casi me suicido, tío! ¿Tengo una u otra? ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Venga! ¡Esta partida la tengo ganada! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Me cajo en tu madre! ¡Casi me cae! Además que me he quedado una vida, tío. Voy a campear. Voy a poner aquí una esquina. Voy a romper todo lo que hay en mis bordes. Voy a ganar todas las partes. No, no, no. Voy a campear, voy a campear. Pero si el suelo se vuelve a hacer, tío. Esto nunca va a acabar, entonces. Si no se... Se hace para siempre. Marky, ¿te has quedado sin vidas? No, no. Hola, Marky. De la zona TNT. Hola, Marky. ¿Te pego? ¡Aaah! ¡Me he salvado! ¡Tiene hilo! ¡Tiene hilo que finito, tío! ¡A muerte, a muerte, a muerte! ¡Que está feca! Y como está feca, pues... ¡A mí no! ¡No! ¡Me caigo! ¡What the fuck! El karma, el karma, el karma. No, no me voy a... ¡No! 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 ¡Puto gordo! ¡Puto gordo! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡La pizza de la mamá! ¡Pizza! Y ya está, ¿sabes? ¡Presenta la pizza y ya está! Tengo una espátula, tío. ¡ベ! ¡No! 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 Si, aunque algo no Parate, no hagas eso, tío. Ahora no he sido yo. No, no, comió oliva y os ha cegado las dos veces. O sea, la verdad es que me han matado. Me han matado solo. Me han sacado. Me ha ganado su puta vida y me ha servido este que es una mierda. Me han sacado, tío, tío. Sí, a mí también. ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy!